Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea y es que grandes noticias han surgido para el fútbol de Costa Rica una herramienta que los acercará un poco a lo que es el fútbol europeo pero si quieres saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos Con la intención de implementar las nuevas tecnologías que han llegado al fútbol la Federación de Costa Rica seguirá el ejemplo de Guatemala e implementará lo que será un tipo de video arbitraje en la primera división TICA y es que dentro de la Federación Costarricense de Fútbol quieren dar ese avance tan importante en el tan cuestionado trabajo de árbitros durante las últimas semanas y es por ello que han explorado las posibilidades de implementar el VAR en el fútbol nacional Recientemente hubo una reunión con miembros de la Federación con la presidenta de una FUT con personeros de empresas especializadas en brindar este servicio y entre las respuestas positivas que encontraron es que el país centroamericano tiene la capacidad para contar con la modalidad llamada VAR Lite en la que se cuenta con este recurso a una escala menor que las ligas europeas Este tipo de VAR viene siendo implementado en Guatemala quienes han sido los primeros en la región centroamericana lo aprobaron en diciembre pasado y consiste en una versión ligera del sistema de video arbitraje que tanto los equipos como las televisoras oficiales le deben dar soporte para que pueda funcionar donde además se conoció que se pueden utilizar hasta 16 cámaras en cada estadio Se nos explicó todas las condiciones técnicas, la parte de diferenciación con respecto al VAR que se tiene ahorita y en costos es significativa la diferencia explicó Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense Según explicó Villalobos, en algún momento contar con el VAR tradicional tendría un gran costo de 462 mil dólares solo tomando en cuenta la fase regular del torneo mientras que según lo que se pagó en la Liga Profesional de Guatemala por el VAR Lite el monto apenas ascendería a los 100 mil dólares anuales ya que estarían trabajando con la misma empresa que hizo posible tener este sistema en el fútbol shopping Estamos en un proceso de elaborar un anteproyecto y la próxima semana tendremos una reunión con las televisoras y a partir de ahí estableceremos una ruta para poder tener costos de lo que significa tener el VAR Lite y siendo optimistas, esperamos que para la apertura 23-24 de Costa Rica pueda contar con el VAR Lite sentenció Rodolfo Villalobos Sin duda será un paso muy grande para el fútbol tico y así se evitarán tantas inconsistencias en el trabajo arbitral que tanto ha sido cuestionado en esta liga Los ticos son el segundo país que implementará esta herramienta esperamos que más países de la región sigan el ejemplo para que el fútbol siga evolucionando en esta zona Pero ustedes amigos que opinan de esta herramienta que aplicará el fútbol tico déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video